Bolivia incrementó el consumo per cápita de quinoa entre 2013 y 2018, pasando de 1.5 kilos a 2 kilogramos por persona al año. Esto de acuerdo a información del Centro Internacional de la Quinoa. Un dato muy importante, Bolivia ha llegado a consumir quinoa este año, el año 2018, aproximadamente 22 mil toneladas. ¿Se ha incrementado? Se ha incrementado el consumo, se está incrementando el consumo nacional. Y eso es muy importante porque nuestra población de a poco está entendiendo del valor nutricional que tiene la quinoa. En 2018 Bolivia llegó a 2 kilos el consumo per cápita. En 2013 el consumo era de 1.21 kilogramos. En 2014 ha subido a 1.76, en 2015 1.90, en 2016 1.96. La tendencia ha sido a subir el consumo año tras año. Respecto a la producción, en el año 2018, Bolivia ha llegado a producir más de 66 mil toneladas de quinoa, del cual 33 mil toneladas de quinoa hemos exportado. ¿En cuanto a la producción para este año, perdón, las producciones? Esperamos que se pueda incrementar en un 10% la producción, esperemos eso. Importante mencionar que la producción anual es de 66 mil toneladas de quinoa. Más de 23 mil toneladas son para el consumo interno y el resto para la exportación a Estados Unidos, Europa y ahora a la China. Se indicó que respecto al precio del mercado local, el kilo del grano de oro se encuentra entre los 15 y 16 bolivianos, lo que ha permitido que las familias bolivianas accedan al grano rico en nutrientes. ¡Gracias!